Entre euforia y devastación, el tiempo ha sido el mejor aliado Se ha conservado una credibilidad en mi cultura Hoy sé que dura o durará el tiempo que sea necesario Para cambiar nuestra historia, la vida de cada persona El movimiento en el que gira este planeta Son cinco etapas bien regidas, cada una por un sol Dirigidas cada una van de evolución a la extinción de una especie Y el aprender de esta cultura más que forzosamente es lo que más ansié Sé que cada personaje te muestra un estilo Cada época o cada etapa te da un poco más de trampa para un buen suspiro Y entre si giro o no gira, tira o tiro se culmina La historia de que en el presente proveniente del oriente un grande estello brilla Y entre si giro o no gira, tira o tiro se culmina La historia de que en el presente proveniente del oriente un grande estello brilla El hombre culmina en la propia devastación Es un importante personaje, no hay superación en población y destrucción Que al borde llegue al cauce Suele pasar que el soberbio se crece, sufre delirios de grandeza Y que es inconsciente y muestra debilidad Entre las piernas el miedo se le atraviesa Y se respira el miedo en viento Pues un susurro se asemeja A la belleza aunque melosa, voz grotesca de un ser inmortal Sé que cada personaje te muestra un estilo Cada época o cada etapa te da un poco más de trampa para un buen suspiro Y entre si giro o no gira, tira o tiro se culmina La historia de que en el presente proveniente del oriente un grande estello brilla Habrá quien desnude o tape el estilo del sol, ese ser inmortal Pero faltará más que un dedo para tapar la historia de que hombre el ser de la dualidad Es el primer causante de crear lo que ahora hay Y han de pensar que, que más da, si cada sol ha terminado con una desgracia Que más dará si te comportas como bestia Y han de pensar que, que más da, si cada sol ha terminado con una desgracia Que más dará si te comportas como bestia No, 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 no hay conciencia Sé que cada personaje te muestra un estilo Cada época o cada etapa te da un poco más de trampa para un buen suspiro Y entre si giro o no gira, tira o tiro se culmina La historia de que en el presente proveniente del oriente un grande estello brilla Sé que cada personaje te muestra un estilo Cada época o cada etapa te da un poco más de trampa para un buen suspiro Y entre si giro o no gira, tira o tiro se culmina La historia de que en el presente proveniente del oriente un grande estello brilla Sí, 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 es estilo de un inmortal Sí, sí, es de UPAC, yeah H, I, P, O, L, I, T, O, García Yeah, es creatividad artística Sí, 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 R, A, P Bien